Las reformas electorales tienen que ser consultadas con los partidos políticos y la sociedad en general a través de una comisión que al final realice una propuesta que vaya a favorecer a los nicaragüenses, dijo el tercer vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, Adán Bermúdez. Bueno, si el gobierno realmente a través de la Asamblea Nacional va a proponer que se haga la apertura para una reforma electoral, yo lo veo positivo. Ahora, cuando el tema se hace en la Asamblea Nacional, por lo normal lo que se hace es una comisión que va a abrir la discusión sobre reformas electorales. Esto tiene que ser consultado con los partidos políticos, tiene que ser consultado con la sociedad también porque todos tenemos que opinar en este problema de las reformas electorales, todos queremos reformas electorales y si el gobierno está en la misma sintonía, entonces hay que oír a todos los que tengan algo que decir. Después lo que hace una comisión es, procesa todos los comentarios y hace una propuesta real y efectiva. Esperemos que no sea un show mediático del gobierno, esperemos que no sea una payasada de abrir una reforma que solo sean las reformas que yo quiero hacer. Aquí hay que hacer las reformas que necesitamos los nicaragüenses. Hay que hacer cambios en el Consejo Supremo Electoral, hay que cambiar figuras que han inventado el Consejo Supremo Electoral de esos de coordinadores de centro, administradores de centro. Hay que actualizar bien el padrón fotográfico, hay que revisar el padrón. O sea, estamos frente a situaciones que se necesitan que la gente dé el salto en su mente de los fraudes electorales que han habido aquí. Tiene que haber observación nacional e internacional. Gracias. 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 Gracias.